Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen una relación súper sólida desde el 2014. Desde el momento en el que ambos empezaron a salir hasta ahorita que han pasado casi 7 años, los fanáticos todo el tiempo les estamos preguntando ¿Y el anillo para cuándo? ¿Para cuándo viene la boda? Pero sobre todo la pregunta más recurrente es la que habla acerca de la posibilidad de tener hijos juntos. Ahora a través de una entrevista la actriz de origen francés fue muy clara en su respuesta. Recientemente la joven actriz de 33 años de edad declaró que justo en este momento de su vida ella no se ve como madre. Además contó que tampoco desea ser mamá pronto ya que está súper enfocada en su carrera actoral. Angelique también agregó que el poco tiempo que tiene libre lo usa para atenderse a sí misma, a su casa y obviamente a su pareja. Según lo que comentó Angelique Boyer el ser mamá, debe ser algo que realmente desees. Ella considera que es algo, que debe de nacerle a una persona y que debe ocurrir en el momento perfecto. Por esto mismo ella considera que hoy por hoy todavía no es su tiempo. Sin embargo no está cerrada a esta opción en un futuro, ya que aseguró todavía tiene mucho tiempo para pensarlo. En la entrevista para mamás latinas, Angelique manifestó que ella siente demasiada admiración por esas mujeres que son mamás y al mismo tiempo tienen que trabajar. Como ejemplo ella puso a las actrices, quienes además de tener una carga enorme de trabajo, tienen que llegar a su casa a atender a sus hijos. Situación que por supuesto viven muchísimas mujeres en nuestro país y en todo el mundo. La cosa es que Angelique piensa que en la industria del entretenimiento se requiere muchísimo tiempo, ya que incluso los llamados en ocasiones son en la madrugada. La actriz debe ser el pasado manifesto que el ser mamá es algo que tiene que hacerse de manera consciente y cuando uno sienta que está preparada. Pero realmente ella dijo que por ahora esto no está en sus planes. Esto es algo que en la actualidad es bastante normal. Cada vez más las mujeres postergan la maternidad para darle prioridad a sus carreras y en algunos de los casos incluso ellas deciden no tener hijos. Pero esto es porque así lo desean. Algunas personas pueden llegar a considerar que simplemente en sus vidas no necesitan más de lo que ya tienen. En varias ocasiones en el caso de Angelique Boyer, ella nos ha demostrado que está disfrutando este momento tan hermoso de su vida. Ella está teniendo muchísimos protagónicos en diferentes proyectos, por esta razón le quiere dedicar todo su tiempo o al menos la mayoría a su carrera. Para finalizar, Angelique también explicó que su relación con Sebastián Rulli está total y completamente en paz, porque no se exigen nada el uno del otro. Al parecer cada uno sabe que el otro es un ser independiente y que aunque no haya un papel de por medio que por ejemplo diga están casados, ambos tienen el compromiso de estar en pareja, de estar juntos, de amarse y por supuesto respetarse. Lo que ahora nos preguntamos es, ¿acaso Sebastián Rulli está de acuerdo con esta decisión? ¿Él ya no querrá tener más hijos? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.